¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, comenzamos esta transmisión a través de las plataformas digitales de Meganoticias para comentarles respecto de estos incidentes graves que se han registrado en horas de esta noche en el mercado municipal de Coquimbo. Según la información preliminar que se ha podido conocer por parte de personal de carabineros y también del municipio que se encuentra en el lugar, alrededor de 50 personas habrían tomado este recinto, el mercado municipal de Coquimbo, por esta razón que personal del control de orden público de carabineros de la segunda comisaría, específicamente de esa ciudad, junto a otros se han desplegado en el lugar para intentar controlar estos graves disturbios que se han originado entonces, reiteramos, en el mercado municipal de Coquimbo se ha hecho un llamado a la precaución a quienes están en ese sector porque también se han registrado barricadas en el lugar, incluso hay enfrentamientos entre los propios locatarios y también estos desconocidos que se habrían tomado en definitiva este recinto, reiteramos, el mercado municipal de Coquimbo, la información que hasta ahora se ha podido conocer, incluso a través de redes sociales han dado algunos reportes por parte de los propios locatarios de la situación que está ocurriendo en Coquimbo con estos incidentes, reiteramos, estamos en vivo a través de las plataformas digitales de Meganoticias, 22.13 minutos de este día domingo, 6 de septiembre, y la información que tenemos hasta ahora es que estos disturbios se han sido protagonizados por alrededor de 50 personas que se habrían tomado el recinto, es por eso que los locatarios llegaron hasta el lugar para poder obviamente sacarlos por sus propios medios desde el interior del mercado municipal. Vamos a pasar a escuchar parte de los relatos de los propios locatarios que han estado ahí en el lugar tratando de proteger precisamente sus locales en el mercado de Coquimbo. Pasemos de inmediato a revisar ese registro que hemos podido obtener a través de las redes sociales. Hemos llamado a la PBI, al alcalde, a los carabineros, se metieron más de 50 personas entre chilenos, migrantes, metieron autos con armas, nos agredieron, nos pegaron, y llamamos a todo el mundo, nadie llegó, estábamos cuidando el patrimonio para Coquimbo, y siempre las autoridades nos abandonaron, y ahora el mercado ha sido tomado, literalmente, ahí como pueden ver, hay una policía que acaba de llegar, Paz Ciudadana, nadie hace nada, y ellos están dentro rompiendo todas nuestras pertenencias, nuestras cosas, rompiendo el patrimonio, era lo que queríamos evitar, que llegara la sangre, ahí está el presidente del sindicato, al cual golpearon, a ella, a ella le pegaron, a ella le pegaron, ¿qué más podemos hacer que esperar que las autoridades hagan algo? Por favor, viralicen esto, viralicenlo, que llegue a las autoridades, que llegue carabineros, que saquen a esta gente que está adentro, de manera ilegal, por favor, pedimos ayuda, por favor, pedimos ayuda, por favor, ayúdennos, y los carabineros no hacen nada, absolutamente nada, por favor, ayúdennos, pedimos ayuda, es lo único que pedimos es ayuda, se tomaron el mercado, se tomaron el mercado, 50 personas, no sabemos quiénes, ¿por qué? porque entraron con autos, con camionetas, porque nosotros llevamos cuidándolos, ¿no? 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 Por favor, ayúdennos, nadie hace nada, por favor, viralicen. Ahí estaban entonces parte de los registros que daban cuenta, precisamente una locataria de ahí del mercado municipal de Coquimbo, donde hasta ahora se registran estos graves incidentes, les reiteramos, personal del control de orden público de carabineros ha llegado hasta el lugar para poder controlar esta situación y sacar a aquellos que ingresaron hasta el interior del recinto y se tomaron, se habla de alrededor de 50 personas, las que habrían ingresado y se habrían tomado, según la información preliminar, de manera ilegal, obviamente, este recinto ahí en la región de Coquimbo, precisamente en su capital Coquimbo, una situación grave porque han habido enfrentamientos entre los propios locatarios y también entre quienes se tomaron, en definitiva, el recinto, incluso hay registros de barricadas en el lugar, que obviamente ha hecho personal de carabineros el llamado a que las personas que circulan por ese lugar tengan precaución, reiteramos, el control de orden público de carabineros ha acudido hasta ese sector para poder controlar la situación que hasta ahora se está viviendo por esta emergencia en el mercado municipal de Coquimbo, que en definitiva está afectando y que obviamente se registran estos incidentes. Incluso a través de Twitter, personal de carabineros ha informado lo siguiente, da cuenta respecto de que tras el ingreso ilegal de un grupo de personas en el mercado de la ciudad, personal especializado de orden público ha acudido hasta el lugar para poder controlar esta situación, considerando también el riesgo sanitario de las aglomeraciones, ahora se procede incluso a la detención de individuos, esa es la información que se está entregando por parte de carabineros a través de su cuenta de Twitter y que tiene conocimiento respecto a la situación que se está viviendo entonces en Coquimbo y que se está trabajando por parte del personal de control de orden público de la institución para poder sacar a las personas desde el interior y obviamente tener su detención. Para quienes se están conectando a esta hora a través de las plataformas digitales de Meganoticias, les vamos a entregar nuevamente este testimonio que entregaba una de las locatarias que daba cuenta respecto de la situación que se estaba viviendo ahí en el mercado municipal de Coquimbo. Hemos llamado a la PBI, al alcalde, a los carabineros, se metieron más de 50 personas entre chilenos, migrantes, metieron autos con armas, nos agredieron, nos pegaron y llamamos a todo el mundo, nadie llegó, estábamos cuidando el patrimonio para Coquimbo y siempre las autoridades nos abandonaron y ahora el mercado ha sido tomado, literalmente, ahí como pueden ver hay una policía que acaba de llegar, paz ciudadana, nadie hace nada y ellos están dentro rompiendo todas nuestras pertenencias, nuestras cosas, rompiendo el patrimonio, era lo que queríamos evitar, que llegara la sangre, ahí está el presidente del sindicato al cual golpearon, a ella le pegaron, a ella le pegaron, qué más podemos hacer que esperar que las autoridades hagan algo, por favor viralicen esto, viralicenlo, que llegue a las autoridades, que llegue carabineros, que saquen a esta gente que está adentro de manera ilegal, por favor pedimos ayuda, por favor pedimos ayuda, por favor ayúdennos, y los carabineros no hacen nada, absolutamente nada, por favor ayúdennos, pedimos ayuda, es lo único que pedimos es ayuda, se tomaron el mercado, se tomaron el mercado 50 personas, no sabemos quiénes, porque entraron con autos, con camionetas, porque nosotros llevamos cuidándolos, no, por favor ayúdennos, nadie hace nada, por favor viralicen. Claro, ahí estaba el llamado que hacía esta locataria, quien daba cuenta respecto de la situación que se vivía, incluso mencionaba ahí que algunos dirigentes del propio mercado municipal de Coquimbo habían sido golpeados por estos desconocidos que ingresaron para tomarse el recinto, se desconoce hasta ahora quiénes son estas alrededor de 50 personas que ingresaron hasta el mercado municipal de Coquimbo y se tomaron en definitiva los locales que están en ese lugar, a la espera obviamente de que Carabineros se entregue una vocería, les reiteramos a través de su cuenta de Twitter, Carabineros de la región de Coquimbo, informa que tras el ingreso ilegal de un grupo de personas al mercado de la ciudad, personal especializado de orden público dialogó para que pongan su actitud, considerando también el riesgo sanitario de las aglomeraciones y que se está procediendo a la detención de los individuos. Esta es una noticia que está en desarrollo, son las 22 con 20 minutos de este día domingo 6 de septiembre, estamos en vivo a través de las plataformas digitales de Meganoticias, entregándoles el detalle de lo que está ocurriendo entonces con estos graves incidentes en la región de Coquimbo, específicamente en el mercado central de la ciudad Puerto, donde se han enfrentado entonces locatarios y estos desconocidos que se han tomado el recinto, obviamente que desconocemos aún el motivo por el cual se tomaron el mercado de Coquimbo, a la espera obviamente de la vocería que puedan entregar tanto las autoridades de Carabineros como también el propio alcalde, quien a través de su cuenta de Twitter hasta ahora no ha entregado ningún tipo de información, desconocemos además si ha concurrido hasta el lugar para poder conocer en detalle lo que está pasando con esta grave situación que se registra entonces en Coquimbo, ahí las imágenes también que dan cuenta respecto de cómo los locatarios intentaban sacar desde el interior del mercado a estos individuos que se tomaron en definitiva el mercado de Coquimbo. Nosotros vamos a dejar hasta acá esta transmisión, en cualquier momento nos vamos a volver a conectar para entregarle más detalles respecto de lo que está ocurriendo en Coquimbo, a la espera también de esa vocería que entregue Carabineros, que reiteramos ha acudido hasta el lugar para poder obviamente controlar la situación, así que dejamos hasta acá esta transmisión, nos reencontramos en cualquier momento a través de las plataformas digitales de Meganoticias, que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.